Siempre ayudando a la comunidad hispana, esta nueva emisora, Rumba, Rumba 106.1, transmite desde los estudios Parks Casino, Parks Casino, el casino número uno de Pensilvania, que gran noche, WISX, FM, Filadelfia, donde quieran, con nuestra aplicación gratuita de iHeart Radio, número uno para música, radio y podcast, todo en un solo app. Rumba, Rumba 106.1, una estación iHeart Latino.